Después de instalar la ISO SOLAR a la mami, decidí montar un sistema solar para mí. Desde 139 al mes, tranquilo. Y la familia, segura. Hacer switch a la energía segura con ISO SOLAR. Juntos por Pedro, nuestro compañero de aquí de Telemundo. Pedro Alicea, que es el compañero de nosotros de aquí de Telemundo. Gran padre, hermano, amigo, excelente hijo. Que hoy sufre una terrible enfermedad. Se solicita su cooperación para recaudar fondos para su tratamiento. Será este domingo, este domingo 12 de junio en Caguas Real Golf and Country Club. El registro es un torneo de golf a las 8 de la mañana. Y habrá premios, sorteos y sorpresas. Son espacios limitados, así que separa el suyo. Para más información sobre el evento o donar por medio de ATH móvil, que es bien fácil. Puede hacerlo a través del número en pantalla. Que es el 787-410-7700. Repito. 787-410-7700. Es un compañero de aquí de Telemundo. Nosotros lo queremos mucho, igual que todos los técnicos. Y el director de nuestros amigos de día a día. Y si usted siente su corazón ayudar a un hermano. Busque por ahí, mira, ATH móvil. Es bien fácil. 787-410-7700. Y Pedro, yo voy a estar allí este domingo. Vamos a jugar el golf. Vamos a pasarla bien. Y vamos a disfrutar. Y vamos a cooperar con nuestro hermano. Así que este domingo, vamos para allá. Yo voy a una pausa. Vengo rápido. Este Puerto Rico gana. ¡Gracias! .